Bienvenido a una lección sobre el índice de energías Apley-Zubik. El índice de energías Apley-Zubik fue presentado en 1954 por los economistas Lloyd Zappley y Martin Zubik. Proporciona un enfoque diferente para calcular el poder en un sistema de votación ponderado que es diferente entonces el índice de poder de Bansaf. En situaciones como alianzas políticas, la orden en la que los jugadores se unen a una alianza podría ser considerada la consideración más importante. En particular, si se introduce una propuesta, el jugador que se une a la coalición y permite alcanzar la cuota podría ser considerado lo más esencial. El índice de poder Apley-Zubik cuenta cuán la mente es un jugador ser pivotal. Pero, ¿qué significa que un jugador sea pivotal? Primero, necesitamos cambiar nuestro enfoque de las coaliciones. Anteriormente, las coaliciones que contienen jugadores 1, y 2 y jugadores 2 y 1 se considerarán equivalentes. Desde que contienen los mismos jugadores. Ahora necesitamos considerar la orden en la que los jugadores se unen a la coalición. Para eso consideraremos lo que se llama coaliciones secuenciales. Donde las coaliciones secuenciales que son coaliciones que contienen a todos los jugadores en las que se encuentra la orden de jugadores para reflejar la orden, se unieron a la coalición. Por ejemplo, la coalición secuencial aquí que contiene al jugador 2, el jugador 1 y el jugador 3 significa que el jugador 2 se unió a la coalición primero, el jugador 1 se unió segundo, y finalmente, el jugador 3 se unió tercero. Los soportes de ángulo se utilizan en lugar de soportes rizados para distinguir coaliciones secuenciales. Y ahora varnos a definir un jugador pivotal. Un jugador pivotal es un jugador en una coalición secuencial que cambia la coalición de una coalición perdedora a una ganadora. Aviso. Solo puede ser un jugador pivotal en cualquier coalición secuencial. Determinemos al jugador pivotal en el sistema de votación ponderado para cada coalición secuencial. Así que agregaremos el peso de cada jugador en cada orden particular para ver a qué jugador permite a la coalición alcanzar la cuota, en este caso, de 16. Así que el jugador 3 tiene un peso de 7, así que tenemos 7 más el peso del jugador 2. Eso sería 8. 7 más 8 es igual a 15. Todavía no tenemos cuota. Y luego el jugador 4 tiene un peso de 3 o más 3. Aviso que el jugador 4 alcanza el peso total a 18 y ahora la coalición alcanza la cuota. Y por tanto, el jugador 4 es el jugador pivotal. Mirando la próxima coalición secuencial, primero tenemos un jugador que tiene un peso de 12 más el próximo jugador 2 se une a una coalición con un peso de 8. Y desde 12 más 8 es igual a 20, aviso después de que el jugador 2 se une a la coalición, la coalición alcanza la cuota. Y por tanto, decimos que el jugador 2 es pivotal. Ahora vamos a pasar los pasos sobre cómo calcular el índice de energías Apple y Subic. Número 1, listamos todas las coaliciones secuenciales. Recuerda estas coaliciones contienen a todos los jugadores. 2, en cada coalición secuencial determinaremos al jugador pivotal. 3, contaremos cuántas veces cada jugador es pivotal. Y luego 4, convertiremos estos cuentos en fracciones decimales o porcentajes dividiendo por el número total de coaliciones secuenciales. Pero antes de hacer esto, necesitamos mencionar una cosa más. Si un sistema de votación ponderado tiene N jugadores, entonces hay N coaliciones secuenciales factoriales. Entonces, por ejemplo, si un sistema de votación tiene 5 jugadores, habría 5 coaliciones secuenciales factoriales, donde 5 factoriales 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 120. Así que ahora miremos nuestro ejemplo. Queremos encontrar el índice de energías Apple y Subic para el sistema de votación ponderado. Aviso como hay 3 jugadores y por lo tanto, hay 3 coaliciones factoriales o 6 coaliciones dadas aquí. Recuerde, para una coalición secuencial, el pedido importa. Tenemos la coalición por orden de los jugadores 1, 2 y 3. Entonces la coalición de los jugadores 1, 3 y 2. Luego la coalición con los jugadores 2, 1 y 3. Entonces la coalición de jugadores 2, 3 y 1. Y luego finalmente, tenemos las dos coaliciones secuenciales donde tenemos jugadores 3, 1 y 2. Y luego jugadores 3, 2 y 1. Así que hemos hecho el primer paso. Listamos todas las coaliciones secuenciales y ahora para cada coalición secuencial determinaremos al jugador pívotado o al jugador. Eso cambia la coalición de no cumplir cuota con cumplir cuota. Entonces, para esta primera coalición, tenemos un jugador primero. Que tiene un peso de 17 más el peso del jugador 2, que es 13. Aviso como una vez el jugador 2 se une a la coalición. La coalición tiene un peso de 30, que cumple con la cuota. Y por tanto, el jugador 2 es pivotal. La próxima orden es el jugador 1, el jugador 3, y luego el jugador 2. Así que el jugador 1 tiene un peso de 17 más el peso del jugador 3 es 10. Bien, 17 más 10 es igual a 27. Así que el jugador 3 gira la coalición. De no hacer cuota a hacer cuota desde el 25 de la cita. Así que el jugador 3 es pivotal. Para la próxima coalición tenemos el jugador 2 primero. Que tiene un peso de 13 más jugador 1 y peso de 17. Aviso jugador 1 hace la coalición secuencial. Conozca la cuota y por lo tanto, el jugador 1 es pivotal. A continuación, tenemos el orden jugador 2, el jugador 3 y el jugador 1. El jugador 2 es 13 más el jugador 3 es 10. Aviso como aquí el peso es 23, todavía no hemos cumplido la cuota. Toma al jugador 1 unirse con un peso de 17 para que la coalición haga cuota. Esto sería 40, que otra vez, hace una cuota. Así que el jugador 1 es pivotal para este perdido. Siguiente, el jugador 3 tiene un peso de 10 más el jugador 1 tiene un peso de 17. Aviso como cuando el jugador 1 se une, la coalición cumple la cuota a los 27. Así que el jugador 1 es pivotal. Y finalmente, tenemos la orden del jugador 3, 2 y luego 1. El jugador 3 tiene un peso de 10. El jugador 2 tiene un peso de 13, aún no han hecho cuota. Toma al jugador 1 unirse con un peso de 17 para hacer cuota. Así que el jugador 1 es pivotal. Ahora contaremos cuántas veces cada jugador es pivotal. Así que el jugador 1 es pivotal aquí, aquí, aquí y aquí. Así que 4 veces. El jugador 2 es pivotal aquí solo una vez. Y el jugador 3 también es solo pivotal solo una vez. Aviso como la suma del número de pivots es 6. Así que el índice de potencia Saples y Subic para el jugador 1 se dividirá 4 por 6, o 2 3. Que como porcentaje sería aproximadamente 66.7%. El índice de potencia para el jugador 2 sería 1 dividido por 6, o 1 6. Que como porcentaje sería aproximadamente 16.7% y lo mismo para el jugador 3. Recuerde, el poder del índice puede expresarse como una fracción, decimal o porcentaje. Quiero tomar un momento y mencionar que el índice de energía de Bansaf, y el índice de energía de Saples y Subic son usualmente similares. Sin embargo, desde que los dos enfoques son diferentes, los valores son amenudamente diferentes. Por ejemplo, si fuera a calcular el índice de energía de Bansaf para el ejemplo anterior. Aviso como los valores del índice de potencia son ligeramente diferentes al utilizar este método. No tomaremos el tiempo para calcular el índice de poder de Bansaf en esta lección desde que ya hemos aprendido esto en la última lección. Pero aviso como estos valores son ligeramente diferentes entonces los valores que encontramos con el índice de energía Saples y Subic. Aquí están los valores para el índice de energía de Bansaf, y aquí están los valores que encontramos con el índice de energía Saples y Subic. Espero que encontraron esta lección útil.